El gobierno de Acapulco comenzó la instalación de parquímetros de gabinete en las avenidas Wilfrido Macié y la avenida Costera Miguel Alemán, hasta llegar a la Glorieta de la Diana Casadora. También hay nuevos parquímetros sobre las calles que van hacia la avenida Cuauhtémoc y otras calles que van a dar hacia algunas playas. Será hasta el primer día del mes de abril cuando comience el funcionamiento de los nuevos parquímetros electrónicos en la ciudad, que son modernos y permitirán llevar un mejor control de los vehículos estacionados en las principales calles. Se tiene planeado reemplazar un promedio de 75 parquímetros. El director de esta dependencia, Baruch Martín Galindo Jiménez, señaló que los nuevos parquímetros son similares a los que funcionan en la Ciudad de México, donde el usuario paga cierta cantidad por máximo tres horas, la máquina da un ticket, el cual debe ser colocado en el tablero del vehículo para evitar una sanción de 160 pesos. Durante muchos años se ha pedido la misma gente el cambio de estos aparatos que ya están con una vida ya inútil, ya no trabajan bien, son obsoletos. Entonces el presidente tuvo bien el voltear a ver a la modernización. Sabemos que en muchos estados de la república están estos nuevos aparatos, ahorita ya nosotros los tenemos. Son aparatos nuevos con tecnología, vía internet de uso y la modernización era necesaria, la misma gente lo pedía, ya que argumentaban que ya no tenían la moneda para ponerle, que por qué no se le ponía de otra moneda, toda esta situación. Estos aparatos son totalmente nuevos, son totalmente digitales y tienen las opciones de ingresar diferentes nominaciones de moneda. Entonces esa era la primera necesidad de actualizarnos. Años atrás la dependencia contaba con 2.000 parquímetros que se han perdido, lo que se pretende ahora es recuperar las áreas de parquímetros. Los nuevos parquímetros abarcan más espacio porque un solo aparato cubre de 15 a 20 vehículos y las personas al estacionar los carros tendrán que colocar el número de la placa y marcar el tiempo aproximado que estará estacionado. Los aparatos difícilmente se pueden manipular como los anteriores. La modernización es muy buena, ¿por qué? Porque también la puedes bajar de una aplicación que va a haber en internet. O sea, tú bajas la aplicación, el tiempo que tú te pongas de saldo para el parquímetro es lo que te va a consumir. No es como en este, si vas 15 minutos forzosamente le tenemos que poner el peso y quedaban, a lo mejor ibas 10 minutos. Es que voy 5 minutos, pero eran en estos. En esos, si tú te metes a la aplicación, te va a dar el tiempo exacto, el tiempo que vas a estar. Algunos de los beneficios son el reordenamiento y mantenimiento de la imagen urbana, la fluidez vehicular en el municipio, la disminución de contaminación visual y sonora para la ciudadanía, la disponibilidad de lugares para estacionamiento y más ingresos para el financiamiento de obras públicas para Acapulco. En un recorrido se observó que ya están listos en la avenida Universidad y otros sobre la avenida Costera. Los parquímetros nuevos son de forma rectangular, electrónicos, tienen teclado con letras del abecedario y números para poner la placa del carro, así como una ranura para colocar las monedas. Antes se pagaban, bueno, cuando pagaban, se pagaban 6 pesos por dos horas. Ahora, conforme el tiempo y precisamente para que haya más movilidad, que no estén, hay vehículos que están todo el día en un solo lugar, hay vehículos que les quitan placas, hay vehículos que las soldan. Entonces, para evitar todas esas cuestiones y sobre todo que haya movilidad, movilidad, que haya la afluencia del estacionamiento, una hora son 8 pesos y de ahí se va fraccionando el tiempo que vayas estando. Personal del municipio hará una campaña de información a fin de que la ciudadanía pueda hacer el uso correcto de estos aparatos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.